Felicitaciones, Diana. Una victoria importante hoy por lo que significa el rival Géminis. Su partido más exigente hasta ahora. ¿Cómo te has sentido en este partido? Bueno, he sentido bien. Ahí estamos hablando de poco a poco. Ya vamos a empezar a tener un partido más fuerte. Y ahora salió tu nueva victoria. Llegas de una... Bueno, yo tengo una larga para esta liga. Porque hace mucho tiempo que no jugabas. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo te sientes que cada vez vas encontrando mejor tu ritmo? Sí, ya gracias a Dios físicamente. He estado dando miedo al físico. Porque ya lo alto de juego se va muriendo un poco a poco. Pero la parte física es la más difícil. Porque cuando tú juegas, por ejemplo, 5-0. Y entonces físicamente no estás bien. No llegas a la tenida de un partido. Yo gracias a Dios te he ido trabajando bien duro la parte física. Y me siento ya mucho más fuerza. Y además siempre que ya voy copando, no sé, canciones de una fiesta. Y qué importante es que me digas esto cuando se les viene ahorita nomás otro partido importantísimo con el puerto empresarial. Es un rival duro que ya tiene su refuerzo. Y bueno, ¿cómo se le gana a equipos así después de este partido? ¿Qué sigue para ustedes? Bueno, lamentablemente tenemos poco tiempo de descanso, solamente el día de mañana. Entrar duro a jugar porque ya después que ya uno está incompetente, se debe darles el todo por el todo. Porque ellos están igual que nosotros, ellos también más. Y vamos a jugar un partido con el elenso mismo. Exacto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.